La cadera DJ Goldie, buena, Goldie, buena, el booty grande pero rico, la menea, la cadera Elegantes comentarios de Sims Entré a TikTok para reírme, y acabé enamorado Oh, me vengo Oye, eres una diosa, tanta hermosura, ojalá en la otra vida nos encontremos Recime el chavo Wow, carita sonrojada, carita sonrojada, carita con corazoncitos Cuando M, me dedicas un video, bebé please Ay, el amor Este comentario está muy bueno, y dice A ella se le reza, me enamoré de esa carita, estás preciosa, soy tu fan Nos seguimos para ser compas, amé tu video Peter Parker ¿Qué? ¡Gracias!